¿Y a quién le importa? Envidiosa, Janina Latorre sorprendió a todos con su cortante respuesta. ¿Y a quién le importa? Las preguntas sobre la relación entre Pampita y Pico Mónaco hicieron que las fans de la modelo le dirigieran mensajes muy pero muy fuertes en las redes sociales donde le deseaban un montón de cosas malas. ¿Y a quién le importa? Las personas rápidamente generan peleas con desconocidos o famosos que no soportan lo que dice o, mejor dicho, como lo dice. ¿Y a quién le importa? Envidiosa. ¿Y a quién le importa? Gracias por ver el video.